Con motivo de conformar la nueva Comisión Técnica Mixta, la Subgerencia de Transportes convocó a las cuatro asociaciones de mototaxis del distrito para una reunión extraordinaria este 29 de enero. Cuatro puntos importantes estarán en la agenda. Bueno, con el ánimo pues de trabajar coordinadamente con todos los transportistas, desde los vehículos menores, que son mototaxis, hasta los vehículos mayores. Entonces, para ello pues estamos convocando el día 29 a todas las asociaciones de mototaxistas, que estoy distribuyendo las invitaciones a las tres de la tarde en la Casa de la Cultura, para, con los vehículos menores y las asociaciones de mototaxistas y la Policía Nacional, tanto de Santiago como de Cartabio, y los cinco regidores, inclusive también está invitado el alcalde, para que se conforme pues la Comisión Técnica Mixta. Si bien es cierto que el alcalde no forma parte de la Comisión Técnica Mixta, ni tampoco los dos regidores que no son de transporte, pero están ellos en esa preocupación, ellos quieren estar presentes para, de alguna manera, dar algunos alcances. ¿No? Y que también ellos, los transportistas se sientan respaldados por sus autoridades, pues, ¿no? El día 29 a las tres de la tarde, con vehículos menores, para ver temas, pues, de sus documentos, porque hay que empezar así, que tiene que ser formalización de... ¿Porque son cifras del 100%...? Mira, del 100% estamos hablando un 70% que son informales, ¿no? Entonces, pero hay que darles un empujoncito para que se puedan formalizar. ¿Las asociaciones cuántas hay en las que son mototaxistas? A la fecha hay cuatro asociaciones de mototaxistas vigentes, que está la Asociación Virgen de la Puerta, del señor Guillermo Asensio Guzmán, la Asociación Dioses Amores, la señora Noemí Castillo, también tenemos la asociación, este... Disculpe, la señora Noemí Sánchez, de Dios Amor, de Apóstol Santiago, del señor Luis Fernández González, y de la señora Victoria Ramos Quirós, de la Asociación de Mototaxistas Cartabio. Las cuatro asociaciones que están vigentes, y bueno, hasta la fecha siempre se han mantenido preocupados en su formalización, ¿no? Pero la reunión va a ser para formalización, para ver documentación de cada vehículo, así también los paraderos informales, formalización de paraderos. La prioridad será acordar los lineamientos para reducir las cifras de informalidad, que estratégicamente estarán de la mano con los operativos inopinados en trabajo conjunto con la Policía Nacional. Claro, la Comisión Técnica Mixta, pues, se encarga de velar por el ordenamiento también, el apoyo hacia la Comisión de Regidores de Transporte. Claro, o sea, la Comisión Técnica Mixta está constituida, pues, por los tres regidores de transporte, por los comisarios y por la Asociación de Mototaxistas. Y la única finalidad es reunirse, formar la Comisión, ¿para qué? Para tratar de ordenar el tránsito acá, tratar de darle quizás otras alternativas, mejoramientos, ¿no? Y trabajar en conjunto, de forma ordenada, ¿no? Por eso también nos vamos a reunir para ver un reglamento interno de la Comisión Técnica Mixta, cómo va a trabajar, cómo se va a reunir, ¿no? Este, qué día se va a reunir, ¿no? Y tratar de dar las mejoras, ¿no? ¿Pasaje no se va a ver ese tema? No, 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 pasaje no se va a ver ese tema para nada, simplemente formalización y también inicio de operativos, porque tú sabes que hay menores trabajando, hay, este, choferes sin licencia, hay otros que ponen parlantes que parecen discotecas, afrocat, sin polo, entonces queremos ver sus tableros, ¿no? De la mejor manera, que se identifiquen su fotocheck, pero eso lo vamos a ir a hacer poco a poco, por eso es que el 29 es una reunión importantísima, ¿no? Ricardo Monzón señala que las capacitaciones también están en la mesa de trabajo, pese a que muchos conductores conocen el reglamento de tránsito e infracciones. Operativos, iremos con la policía, que también hemos conversado con el comisario, el olor tiraqueja, para darnos una vuelta por el terminal terrestre, para de vehículo en vehículo verificar que tengan toda su documentación, porque tú, me he dado cuenta de que algunos que están con placa blanca, y la placa blanca no es para transporte público, algunos que no tienen licencia de conducir. Capacitaciones para ellos, estarían pensando, a veces también, pero en este momento, en Casarán, por ejemplo, se estaban del año pasado, sí, o sea, charlas, capacitación se va a dar, eso también, no hay ningún problema, o sea, la municipalidad, el objetivo de esta gestión es capacitar, más que todo hacerle recordar, porque ellos, desde el momento que sacan su licencia, ellos conocen las normas de tránsito, entonces vamos a hacerle recordar, y también se va a tomar un listado, a aquellos que van a participar, y más adelante, más adelante, se harán los operativos, y a aquellos que no van a sitio de la charla, se les pondrá una multa, porque también está en la ordenanza. Del mismo modo, el miércoles 30 de enero, se tendrá una reunión similar, con los vehículos de transporte interdistrital, para establecer los parámetros de servicio, en el terminal terrestre, y puntos de recojo de pasajeros.